Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Emilia y hoy os traigo unos días conmigo que planeo que sean bastante productivos. Pero tampoco no os voy a prometer nada. En verdad el único día productivo sería hoy. Pero bueno, ahora os lo explico todo mejor, ¿vale? Básicamente hoy estamos a lunes 30 de octubre, son las 4 de la tarde. He llegado al instituto, he comido y he estado un rato mirando el móvil y pues nada. Y ahora llega la parte de ser productivo si quería hacer este vídeo porque básicamente la semana pasada subí vídeo el viernes, o sea bastante tarde. Y no grabé nada la semana pasada para subirlo esta semana. Pero claro, yo quiero subir algo esta semana, ¿sabes? Porque no quiero dejar semanas sin nada, ¿sabes? Entonces he dicho, he estado este fin de semana intentando grabar un vídeo de YouTube y he intentado grabar como dos o tres. Pero es que el sábado estaba muy enferma, en plan que me sentía fatal y después el domingo aún seguía un poco mal. Pero estaba un poco mejor. Y entonces pues intenté grabar como dos o tres vídeos, pero es que ninguno me gustaba porque quedaba como fatal y después paraba de grabar. Y bueno, básicamente que no me estaba gustando nada lo que estaba grabando y pues dije, mira. Y entonces como que quiero tener un vídeo para esta semana, digo, mira, pues lo grabo a principios de semana y así tendré un vídeo para... Lo voy editando y si eso pues lo subo a finales de semana. Y quería grabar ahora mismo. Y entonces he dicho, pues voy a grabar pues lunes y martes y miércoles, no lo sé aún, pero no creo. Ya que hoy tengo cositas que hacer, he dicho vamos a ser productivos y así a ver productivos. Bueno, voy a ser productiva y a ver si así, no sé, motivo a alguien. Hoy no tengo nada que hacer en sentido de que no tengo que salir a ninguna parte, en plan voy a estar en mi casa probablemente toda la tarde, no creo salir ni nada. Y mañana es Halloween porque pues hoy es 30 de octubre, mañana es 31 y el miércoles no hay clase porque es 1 de noviembre. Y mañana es Halloween y he quedado con mis amigos. Y nada, pero en realidad es como que quedamos y ya está, tipo que no... Que no vamos a hacer como nada súper especial porque sea Halloween, en plan no nos vamos a disfrazar ni nada, simplemente vamos a quedar... Vale, ahora lo primero que voy a hacer es ordenar un poco mi escritorio que a ver, que no está muy mal en plan... En plan, a ver, no está muy mal, vale, en plan... Bueno, y también tengo ropa por aquí que tengo que guardar en el armario, entonces lo haremos ahora, bueno, lo haremos, lo haré. Y ahora cuando acabe voy a hacer una lista de las cosas que tengo que hacer y eso, que ahora me voy a poner a colocar todo. Tío, es que no sé qué me pasa aquí en la cara, que en plan en la cámara parece que tengo algo. Bueno, ya he terminado, la verdad es que he durado dos segundos en plan... Ahora voy a hacer algo que es como muy opcional, que es como muy en plan... Vale... Y es básicamente que voy a encender una vela porque me encantan las velas. Tengo esto... Esto... Había pensado que no se iba a encender. Voy a ponerme a hacer la lista de cosas que tengo que hacer. Vale, yo, por si a alguien le interesa, para organizarme y acordarme de todo lo que tengo que hacer y también para como tener más motivación, por así decirlo, para hacer las cosas y todo eso. Bueno, utilizo literalmente la app de recordatorios de Apple, en plan, no es nada del otro mundo, en plan, no utilizo ninguna aplicación ahí que tú digas wow o algún método ahí, simplemente... Vale, entonces vamos a comenzar con la lista, vale. Lo primero es deberes de mateys, deberes de catalán. No son deberes exactamente, es que hoy en clase no me ha dado tiempo a hacer lo que tenía que hacer en clase, entonces tengo que avanzar un poquito. Hoy en realidad no me han puesto los deberes. Ah, claro, es que nos hemos ido a discusión, por eso no tengo tantos deberes, ya decía yo en plan... Ah, tengo que entregar una cosa de inglés. Tengo que estudiar catalán, que esto es lo peor de hoy. Es que yo odio catalán y encima estudiar, si fuera una ciudad lo hago en un momento y ya está, pero es que estudiar catalán porque tengo examen el jueves. Tengo algún otro examen. Tengo que subir post del cumple de Jack Ross porque lo hice esta mañana. Subir TikTok. Creo que, bueno, esto es como, no es que tengo que hacer sí o sí, pero quiero leer, o sea, avanzar con el libro que estoy leyendo ahora, que ya lo he dicho en mi vídeo pasado. Que me estoy leyendo La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. Voy por un poco más de la mitad. Este fin de semana no he leído nada porque el viernes no he tenido cuándo. Y el fin de semana, bueno, el fin de semana, el sábado y el domingo está enferma, así que no he leído. Y quiero acabármelo porque mañana acaba el mes. Entonces, claro, como que acaba el mes, este mes solo me he leído dos libros. Me he leído uno y otro me lo he acabado este mes, pero no me lo he leído completo este mes, ¿vale? La revelación que llevo leyéndolo desde hace como un mes o dos. Yo lo incluyo para al menos hacerme sentir mejor. Entonces me quiero acabar este para al menos incluir tres. Y claro, yo el jueves o algo así, dije, vale, este fin de semana voy a avanzar un montón con mis lecturas y a ver si me acabo La hipótesis del amor y El rey de las sombras, pero El rey de las sombras será imposible acabármelo. A ver, que en realidad tienen pocos capítulos, me quedan... Bueno, voy por el cinco. O sea, que tampoco me queda tanto un tan... Pero aún me queda un poco menos de la mitad de este. Pero bueno, eso, que quiero avanzar lo que pueda para terminármelo pronto. Y eso creo que es todo. Es que ya no me acuerdo de si tenía que hacer algo más. Bueno, si me acuerdo de algo más, os avisaré. Vale, voy a comenzar estudiando catalán porque es lo que menos me apetece. Así que si comienzo haciendo eso, pues como que me lo quito de encima y ya después voy con lo más fácil y lo que más me apetece. Bueno, lo que más me apetece es leer, no me jodas. Pero como que de los deberes y de estudiar, primero voy a estudiar catalán porque es lo que menos me apetece. Así que eso. Hola gente, ya he terminado de estudiar. Son las cinco y cinco. Bueno, ya he terminado de estudiar. Es que en realidad en el examen no salen tantas cosas. Y además de que ya de hacer todos los ejercicios en clase y todo eso, pues... Pero me alegro, o sea, es así. No tengo que estudiar tanto porque es que si no... Vale, vamos a quitarlo de nuestra lista. Bueno, nuestra, de la mía. Vale, ahora voy a hacer los deberes de catalán en el classroom. Bueno, vale. No sé por qué sacarlo. Hola gente. He terminado de hacer lo de catalán. Ahora solo me quedan de deberes, solo me queda lo de mates. Pero son las cinco y media, así que quiero hacer... O sea, quiero subir el TikTok. Bueno, pero lo tengo que grabar. Y el post de Instagram del cumpleaños de Jack Ross. Así que lo voy a subir ahora. Bueno, gente, son las seis menos cuarto. Y ya he subido el post y el TikTok. Así que ahora voy a hacer lo último que me queda, que son los deberes de mate. Y ya estaría. ¿Vais a decir, tanto tardas? La verdad es que no tardo tanto. En plan, es que me he sorprendido porque son las seis menos cuarto. Y estoy acabando y normalmente acabo más pronto. Pero creo que hoy ha sido más que nada porque he estado un poco distraída. Entonces es como que a lo mejor me he quedado como 3.000 horas así a lo... Mirando a la pared sin hacer nada. Entonces a lo mejor por eso es como que he tardado más. Bueno, pero eso, que ahora voy a hacer lo último que me queda, que es lo de mates. Que en realidad es para el jueves porque el miércoles no hay clase. Pero lo voy a hacer hoy igualmente porque me gusta hacer las cosas así en plan cuando me las dan. Como que el miércoles no me tengo que estresar o mañana o cuando sea. Así que vamos a hacerlo. Hola. Hola. ¿Qué es algo más rara? ¿Por? No sé. Bueno, ¿cómo entrego lo de inglés? Es que estoy intentando, por ejemplo, en el documento no sé cómo hacerlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres saludar a mis fans de YouTube? ¿Qué estás grabando? Sí. Ah, hola. Hola, gente. Bueno, son las seis y he terminado los deberes y todo lo que tenía que hacer. Así que ahora al fin toca seguir con la hipótesis del amor. Tengo, la verdad, es que bastantes ganas porque hace unos días que no leo. La verdad es que es un libro que se lee bastante fácilmente y es muy entretenido y... Es como que te deja con ganas de seguir. Voy a seguir leyendo. ¡Suscríbete! 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 Yo sabía que este tío era un... No voy a decirle palabras porque... Porque YouTube a lo mejor me quita el vídeo. Pero qué mala persona eres. Yo, yo, yo tenía... Yo ya sospechaba desde el primer momento que este tío no iba a ser buena persona. Vamos a ver. ¡Qué asco! ¡Bro! ¡Déjala en paz! ¡Bro, no, no, no! Yo no quiero tener nada contigo. Vamos a ver. No me to... No, no, no la toques. No la toques. ¡Déjala en paz! Sí, a mí también me han entrado ganas de potar, la verdad. ¡Este tío se pasa! ¿Qué pasa este tío? Bro, se ve fatal, ya lo sé. Bro, este tío... Yo le mandaba con una patada hacia Marte. En plan, cállate. Hola, gente. He estado leyendo. He avanzado como 50 páginas o algo así. Y ahora son las 7 y media. Y voy a sacar a mi perrita, ¿vale? A pasear y tal. Y como que me tengo que poner una chaqueta, pero la que tengo... O sea, la que llevaba hoy al instituto ya la he puesto para lavar. Me voy a poner la abrigo porque no quiero, en plan, ponerme una limpia, ¿sabes? Hola, gente. Ya estoy de vuelta. Ahora me voy a ir a duchar. Son las 8 y... Son las 8 y 7. Se ve bien, ¿no? Hola, estamos en mi cocina. Me acabo de duchar. Estoy en pijama. Y ahora vamos a hacer de cenar. Y voy a cenar una tostada con crema de cagüete, plátano y miel. Porque hace tiempo que no como eso. Me he hecho daño. Bueno, aquí tenemos un pan y lo vamos... Un pan. Aquí tenemos pan, pero que lo tengo que abrir porque está nuevecito. Ahora sí, un pan. Y pues lo vamos a poner en la tostadora porque si no, ¿cómo vas a hacer una tostada? Bueno, ahora cogemos un plato. Cogemos una banana. Y la corto de mientras el pan está en la tostadora. Me va a sobrar plátano porque para la tostada solo necesito tipo nueve, ¿sabes? Me va a comer, no lo voy a tirar. Ahora sí que he visto lo que hago, mira. Soy profesional. Y ahora sacamos lo demás. Perdón, que se me ha caído el bote de pimiento y pensaba que estaba abierto y que se me iba a caer encima. Pero no, no se me ha caído porque estaba cerrado. Bueno, ahí tenemos la crema de cagüete. Y miel. Pero claro, hay que esperar a que te la tostase haga. Bueno, creo que no sois tontos para no saber eso. Creo que tenéis lógica. Hablando de... Au, au, au. Bueno, ya tenemos esta tostada aquí. ¿Por qué está tan poco hecha? Crema de cagüete. Básicamente le vamos echando... Porque eso estoy haciendo un tutorial de cómo hacer una tostada con crema de cagüete, plátano y miel. Que es lo más fácil del mundo, literalmente. Bueno, ahí le coloco los plátanos. Y bueno, el rato que me sobra, pues... Voy a traerme un yogur. Oh, sí. Ahora miel. He cogido este otro bol más pequeño para poner el yogur con plátano aquí. Echamos yogur. ¿Por qué se está dando un tutorial de cualquier cosa que hago? Este vídeo es modo día productivo más tutoriales. Si queréis saber cómo, yo qué sé, cómo encender una luz o yo qué sé, pues también os lo puedo hacer si queréis. Ya paro. A la hallazgo. Bueno, y ya estaría, gente. Gracias por... Gracias por ver este maravilloso tutorial. Y ahora mientras ceno, voy a ver YouTube. Si encuentro algo guay para ver. Eso. Adiós. Hola, gente. Estoy en el baño. Son las 9 y cuarto. He terminado de cenar y todo eso. Y ahora me va a lavar los dientes y haciendo la skin care. Dato curioso, antes odiaba lavarme. Bueno, odiaba no, pero no me ha gustado mucho lavarme los dientes. Y ahora literalmente me encanta porque es como que... Claro, te quedas con el sabor de la comida en la boca, ¿no? Y después te lavas los dientes y es como que te refresca la boca. Y me gusta tipo irme a dormir teniendo como la boca así a un mes. Vale, me voy a lavar los dientes. Vale, ya me lavan los dientes. Me voy a lavar la cara con un cleanser. Que es este, de una marca polaca. Vale, ahora me vais a ver con cara de... Un poquito graciosilla, ¿vale? Que sí, debería ponerme como algo para apartarme el pelo de la cara o lo que sea. Probablemente, pero es que lo he perdido y no sé dónde está. Bueno, no lo he perdido, me lo ha robado mi hermano. ¿Os parece normal esto? ¿Por qué a mí no? Bueno, y por último, cremita para la cara. Esta de Niveo. Y bueno, ya estaría. Ya he llegado del baño y tal. Bueno, hace un momento. Y ahora, ya son las 9 y media, ¿y esto qué es? Y ahora, pues, ¿por qué la luz es tan horrible? Ahora, me voy a poner a leer otra vez. Porque no he avanzado tanto como quería avanzar. Y además de que la verdad es que no tengo nada más interesante que hacer. Nada, aquí me voy a poner a leer. Me voy a meter debajo de la mantita. ¡Gracias! ¡Gracias! Hostia, mi pelazo Son las 10 y 20 He llegado, he leído como 50 páginas hoy o algo así Y ahora me voy a ir a dormir Porque llevo ya como 20 minutos o algo así Que me estaba muriendo de sueño Pero estaba en mitad de un capítulo Y no, es que yo simplemente No puedo dejar capítulos en plan En medio, en plan los tengo que acabar siempre O al menos tipo cuando Como que dejan un espacio, como que cambian De escena o algo, pues eso también Pero en plan, una cena así en medio En plan, en mitad del texto, en plan, por ejemplo Así, no, no te lo puedo dejar así Entonces estaba esperando a que Quería terminarme el capítulo Y ya después cuando me termine el capítulo Irme a dormir, así que ya me lo he terminado Así que ahora sí que sí, me voy a ir a dormir No sé si mañana al final grabaré Porque hoy he grabado bastante, así que estoy contenta Pero supongo que No, porque en plan, voy a quedar con mis amigos Y tal, y como que no suelo grabar cuando quedo Entonces es como que no tiene mucho sentido grabar mañana Porque igualmente no voy a grabar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!